¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Soldi Y en esta ocasión chicos venimos con Legend of Luna... perdón, perdón, perdón Legend of Runeterra No sé por qué siempre me acostumbro a decir de Luneterra Es un vicio pendejo Chicos, ya habilitaron las partidas clasificatorias Yo aún no me he hecho ningún mazo La verdad simplemente he estado jugando para liberar la mayor cantidad de cartas que yo pueda Pero sí edité un poquito este mazo que es uno de los tres mazos que te dan cuando recién empieza el juego Es uno de los primeros mazos que te dan Lo edité un poquito, metí dos... o digamos metí otro campeón más Metí otras carticas que me parecieron que eran buenas y que ya me habían salido varias veces Entonces la metí dos, tres veces Los cambios... o sea, él está prácticamente igual Así que por eso no me voy a enfocar mucho en los cambios Bueno, excepto por estos dos que los agregué así completamente nuevos Y vamos a ver cómo nos va La verdad vamos a ver cómo nos va con este mazo Eh... vamos a reemplazar a este güey porque no nos sirve tan temprano Bien... bueno, igual nos salieron... nos salió una mano un poquito altita Pero... pero bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer No hay ningún problema Ok... nosotros vamos a hacer los que atacamos Tiramos a la... a la arañita A la mascota dorada Ah, chicos Tengo un pequeño inconveniente con la versión de Android Que es la que estoy jugando actualmente No sé por qué en Android Tanto este juego como el TFT Me descargaron en español No sé por qué No sé por qué demonios Me descargaron en español Español de España No en español latino Y los nombres están completamente diferentes Ahora, chicos No sé si... para las personas que quizás no saben jugar este juego Cada... eh... cada carta o cada héroe o cada monstruo Como lo quieras llamar Tiene habilidades Por lo menos esta arañita tiene temible Solo puede ser bloqueada cuando va a atacar por héroes que tengan 3 de poder o más Por lo menos ella tenía 1 de poder simplemente Entonces ella no podía bloquearme Y en este caso yo no quiero bloquear ¿Por qué? Porque no quiero que me destruyan la arañita Creo que puedo darle el golpe en el siguiente turno Entonces... no quiero que me destruyan la pinche arañita Mmm... esta carta me conviene... O sea, esta carta me conviene tirarla Voy a ponerla Esta carta lo que hace es que le quita 1 al nexo Cada que me destruyen a un... a un... a un monstruo ¿Qué hace este? Mata a un aliado y roba 2 cartas No, no lo voy a aplicar Ah... pero ya me lo puede defender Ya me lo puede defender No importa Vamos a atacar Ya me lo puede defender Pero con la habilidad del otro le hacemos daño al nexo Entonces no está tan mal tampoco Igual, si me lo defiende, se muere Si me lo defiende con el Zed Que es con el único que me lo puede defender O tiene que dejarse quitar puntos de vida A ver qué va a hacer el hombre Se dejó quitar puntos de vida No quería que le mataran al Zed Porque es que el Zed tiene una muy buena habilidad Cuando... cuando está en modo de ataque Acabamos la ronda Y sigue la ronda en... con el turno de ataque de él Bien, este wey me sirve Pero cuando estoy en ataque, en defensa No me sirve mucho Esta carta sí me sirve para defenderme de... de ese Zed Así que va a ser muy bueno usar esa carta Y con esta habilidad... la... la hacemos muy bien Bien, se curó tres al nexo Bien Vamos a utilizar esta carta Es una carta lenta Así que él tiene la oportunidad de... Invocar algo O tirar otro hechizo Voy a ir explicando más o menos para las personas que no saben... Lo que yo ya más o menos he entendido Porque tampoco es que me la sepa todas en el juego Bien, aquí se activó la barra que le está diciendo a él que se mueva Que ya se le va a acabar el tiempo Yo creo que son como... Yo creo que menos de un minuto Yo creo que un minuto nos dan de tiempo para pensar La idea es que el juego sea bastante rápido Miren, por lo menos si él no hace nada Sigue, pasa el turno No sé si fue que se desconectó No entendió No sabe jugar todavía el hombre Pero parece que no hizo nada ¿Ok? Ahora él tiene que dar sus cartas a atacar Yo ya tengo con qué defenderme Para eso hice esos bichitos Tírame al set, bebé Quiero ver ese set Ah, no me tiraste al set Ok, está bien Te defiendo con esta y te defiendo con esta Aquí voy a perder dos de daño Porque este tiene abrumar Bueno, en este se llama abrumar No sé cómo se llamará en español latino Pero esa habilidad lo que hace es que El daño que reste Me lo descuenta al nexo Él tenía cuatro de daño Y mi personaje tenía uno de vida Entonces me hizo tres de daño Eso... O sea, yo también le podría decir como daño de penetración ¿No? Bien Podríamos invocar esta Vamos a hacer más bichitos otra vez Esa es la idea O sea, por eso metí esta carta varias veces Esta fue una de las cartas que más metí varias veces Porque cada que se muere un bichito Ella le va quitando uno de daño al... Al enemigo Y la verdad es que se spamean bastante estos bichos Se pueden spamear bastante las arañas A ver, bebé Dale, bebé Dale, haz algo Ajá, un hechizo Vamos a ver qué va a ser ese hechizo Me saca una unidad Ok No, pero esta vez sí me la podía defender Pero... Ok, él quiso tirar esa unidad No hay ningún problema Igual creo que la puedo volver a invocar Aunque si la invoco Le doy espacio a él para que me invoque más cosas Y no quiero hacer eso Así que voy a atacar con todo lo que tengo De una vez No quiero darle espacio a que él me pueda invocar otra cosa Igual esta carta no puede defender Y hago dos de daño O sea que si me baja el set Se lo reviento Uy, brother ¿En serio te quisiste llevar todo ese daño? Increíble Ahí la carta que me devolviste Ahí la volví otra vez a invocar Venganza Ajá Vestigio Todas las unidades Y tu nexo se cura tres Mi acción No, creo que este no lo puedo invocar Aunque me convendría Me pliego una daña a todas las unidades Y me cubro tres Ya sé que podría hacer Voy a hacer esto Ajá Voy a matar un aliado Robo dos cartas Y luego invoco a esta chica Para que en esta defensa Ya no hacer uno de daño Sino dos de daño Por cada Ay, no Me lo negó Pinche pendejo Güey ¿Por qué eres así? Tan anti-chevere Güey Tan anti-climático Solo se pueden tener Seis cartas En el banquillo Y atacar también con seis solamente Bien Entonces Vamos a ponerle Este güey El que más vida tiene Este se muere con esta Este tiene daño de penetración Pero se muere Tiene daño de penetración Este se muere con esta Este se muere con Ah, no Él tiene ataque rápido Él me va a matar Sí o sí me lo va a matar Si nos va bien Lo que podría pasar aquí Es que le hacemos cinco De daño a él Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bro Esta cartica con las arañas Es Magnifica Bro La verdad es que encaja Muy Bien Todo esto que tiene que ver Con las arañas Si hubiera tenido esta otra No hubiera sido una belleza Creo que lo hubiera ganado La verdad Ahora vamos para la posición De ataque nosotros ¿Qué hace este siete? Mata una unidad Directamente ¿Qué hace este? Implige una daña A todas las unidades Y mi nexo se cura Ya Ya ¿Qué podríamos hacer? Cuatro Y Tres Cinco Tiene este De daño Mata una unidad Siete De daño Podríamos tirar este Le damos la oportunidad El de que invoque Algo Bien Podríamos Tirar Este Bueno igual Ese no puede bloquear Vamos A guardar mana Para la siguiente Mejor Vamos a guardar mana Para la siguiente Si me lo mata Aparte de que le quito Uno de daño Bien Eso simplemente Me quita uno de daño No tengo Ningún problema Con eso Uy No me creas Tan pendejo Güey Vamos a guardar mana Para tirar el chizo En la próxima Me sale una buena unidad Para spamear Nivel uno Puedo tirar al nivel 8 Que hace el nivel 8 Cambio a mi mano Por 10 Mar Pero no podría Tirar 10 Mar Creo que 10 Mar vale 4 Vamos a tirar este Igual solamente Necesito morirme Una vez Güey Ya con que se muera Una vez Ya le hago Todo el daño Todo lo que necesite Mi acción 4 Si Podría ser Ya que me está dando La oportunidad Sigamos tirando cartas Yo no me complico La cabeza Miren como va a perder Chicos Pongo este aquí Porque se tiene ataque rápido No se si ataca de primero Pongo este acá Para tratar de que se muera Ah no Este no se muere Pongo este acá Para que se muera De primero Y pongo este acá Para Simplemente para Joder Si llegara A tener algún Hechizo Serían 7 8 9 10 De daño Sobreviviría Sobreviviría Vamos Ya Gané Ya Solamente era que Él me tumbara Una carta No necesitaba Nada Más Mira eso Papá Mira esa Victoria Brother Esa carta Estaba solamente A 1 En 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 Este Maso Y yo La subí A 3 Porque Aquí se Spamea Mucho Las arañitas Y las arañitas Se mueren Mucho Entonces yo dije Bueno Si se mueren Tanto Esas arañas Y yo Puedo Sacarles Provecho Vamos a Sacarles Provecho La verdad Me salió Bien Aunque Digamos Que esto Sirve Mucho Pero A principio Osea Si el otro Wey logra Sacarme Cartas Mucho Más Fuertes De pronto Ya no Me sirva Tanto Pero Al principio De la partida Si te sale Todo bien Osea Puedes Quitarle Mucho Daño Al Al Enemigo Brother Vamos a darnos Otra clasificatoria A ver como nos va Y en este caso Mandamos esta A la chingadera Ah 10 Marera Con 5 Brother Estaba equivocado Este quita 4 Directamente A la torre Directamente 4 Pero vale 5 Bien Yo estoy en ataque Así que No va a pasar Nada Pasa Automáticamente Me gusta Mucho Eso Bien No me No me Debo Bloquear El wey Pero Será que Me voy a quitar Daño No Me voy a quitar Uno de daño Ni problema Y Voy a invocar Este que vale Uno Creo que Ese uno De maná Se me va Cierto A ver O era por Cada tres Esperen Yo veo Aquí ya Pasemos A ver Que pasa Con ese De maná Si Si se Si se posiciono Bien Perfecto Entonces El no Puede Defender Con ese Así que Lo voy a Obligar A que A que Mata Un aliado Y roba Dos cartas Va Ya se Que voy a Hacer Que esta Pensando Será que Tiene Un hechizo Lo que Estoy Haciendo Lo que estoy haciendo Es que Le voy a Drenar Uno A ese Wey Voy a Generar Una Arañita El también Va a Generar Su Arañita Por el Mismo Wey Y voy A Intentar Invocar Ya de Una vez A la A la Bromista Espetral Que aquí Se llama Así No No me No me No me No me juzguen A todo Gas No me juzguen No me juzguen Tampoco 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 vamos Ganando No Pero Vamos Bien Bien Ahí la tiró Para sobrevivir Bien No importa Tan Uno de daño Tenga Tan Uno de daño Tenga Bien Si nos siguen saliendo Las arañitas Y spameamos Muy buenas arañas Bro Nos va a ir muy bien En esta partida Ahora el viene Con el ataque Este wey Vale 5 Este es de los Que sobrevivir Yo creo que Este wey Lo va a sacar Esta Se crea una araña Bien Esta me sirve Muchísimo Para este turno Que es de defender Porque cuando le invoco Creo otra araña Entonces las arañas Me ayudan a defender Muchísimo Ay Esa turde Bueno no importa Mata a un aliado Y roba dos cartas Uy Ay Pero no podría invocar Nada Ah si si podría invocar Al que me va a aturdir De una vez lo mato Y roba dos cartas Brother Si Así de easy Papá Aquí no vas a salir Tu con que Que me lo mataste Y se le pierde a el 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 aturdir Ya que me lo voy a dejar Aturdido Pos Pos aprovecho Wey Listo El me puede atacar Con las cuatro Le puedo bloquear A los dos más fuertes Que tiene Y Destruir a los otros Ah No atacó No Atacó Obmitió El ataque Brother Me conviene ¿Por qué? Porque esta Cuando se invoca Otorga A los otros aliados Aranidos Más Dos de ataque ¿Qué hace este? Por cada aliado En ataque Inflinge Uno de daño Y uno de daño Al nexo Vamos a ver Si es verdad Vamos a ver Si es verdad Para no sacarlo Porque hasta ahora No lo he usado Y no No le he visto Mucha utilidad Bien 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 La La aracnida Vamos a darle A atacar Vamos a ver Si es verdad Que A ver Si es verdad Que hace En este caso Dos de daño Uno de daño A cada uno Y dos de daño Al nexo Vamos a ver Cómo funciona La habilidad Exactamente De De Vladimir Putin A ver Vladimir Putin Enséñame tu habilidad Brother Ahí él Está en el turno De él Viendo él Que puede invocar Me lo puede aturdir Le puede tirar Escarcha Bien Un abrumar No pasa nada Ah Para matármelo De lleno Brother Eso es lo que él quiere Matármelo de lleno No pasa nada What? No entendí Qué pasó O sea Me los mató Él mismo O qué Qué pasó ahí Bueno No 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 entendí Muy bien Qué pasó La verdad Qué tenemos Por aquí Huésped Venganza Este le hizo Uno de daño A toda la unidad No me vas a dejar Defender ¿Cierto? No me vas a dejar Defender Güey En este caso Él no quiso invocar Nada Para que yo no pudiera Invocar nada Y poderme defender Bien Bien Me va a hacer Me va a hacer Bastante daño Me va a hacer Mucho daño Este le hace Uno de daño A todas las unidades Enemigas Y me cura Tres de vida No Voy a pasar Tanto daño Ahora sí Lo utilizamos Y aceptamos ¿Por qué lo utilicé Al final? Porque él me daba Tres de vida Y tenía los Veinte Completos Entonces no me Servía mucho Lo utilicé Ahora para que Él tenga Menos gente Con la cual Defenderse En el próximo Turno No sé Si haya sido La mejor O de pronto Lo hubiera podido Utilizar antes Protegerme De cinco De daño Igual me hubieran Hecho cinco Pero igual Voy a quedar Con trece No sé Igual creo Que el resultado Iba a ser Muy parecido Ah bueno Aunque estaba Bloqueando Con alguna Ah no No estaba bloqueando No quise Bloquear Me salió Otra niña Brother La niña Vale tres Este vale Cuatro Este vale Cinco La niña No es un hechizo O sea que Necesitaría Ocho Puedo tirar La niña Y ahora No me están saliendo Las Las de spamear Bichos Hay una Que me Spamea Dos bichos De una No me salió No me está saliendo Todo lo que necesito Uy 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 Pero cálmate Güey Ahora estoy yo En ataque Acaba la ronda No Esta pena Acaba de empezar Si me lo mata Que me lo mate No importa Se puede quitar Se puede quitar Puntos de vida Puede sacrificar A uno Bien Hicimos dos De daño Si me salieran Mis carticas Para spamear Brother Sería Hormidable Hormidable Papá Pero no Me salen Mis carticas Para spamear Que hechizo Va a usar Güey A ver Que no sea Un hechizo Muy roto Porque Se puede decir Que vamos Empatados Este Ah Este es el que Le spamea Arañas Güey Es el que Estoy necesitando Desde hace rato Mem Es el que Estoy necesitando Desde hace Ratisimo Y ya me quedé Sin Sin Héroes Tres arañas Que spameas Miércoles Bien Papá Mi Darius Mi Darius Subido de nivel Tengo con que Defenderme Ay Ahora que va a usar No Maldita sea Aturde Que 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 Aturde A todos los enemigos Con cuatro O menos De poder Uy Miércoles 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 Tres Seis Doce Tres Catorce Quince Seis Seis Dieciocho Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Solo con detenerle ¿En serio? ¿En serio? Solo con detenerle al Darius Yo ya pasaba No Pasemos O sea No sé No sé El por qué No me tiró Todo ¿Será que estaba esperando Esto? ¿Estaba esperando El próximo turno Para evolucionar A la Hélice? Mira El despertar De las arañas Que bien El despertar De las arañas Bro Yo creo Que la ganamos Yo creo Que la ganamos La verdad Aceptemos Yo Dice Que sin aceptar Bro Yo creo Que la ganamos Con estos dos bichitos La ganamos Bro Spameamos arañas Cada que se muera Una Le vamos Quitando De a dos Con Con cinco héroes Que yo permita Que se me mueran En esta ocasión La tenemos hecha Bro Y podemos tirar Siempre Podemos tirar Seis Ah O sea Que si tiro Esta no me sirve Bien Vamos a atacar Entonces Vamos a atacar Quiero comprobar Algo Con que esos cinco Se mueran Ya tengo La partida Hecha Pero quiero Comprobar Algo Ahí ya le quité Ocho Si pone Esa Ahí ya le quité Ocho Tendría Tendría que ponerme Al Darius Para quitarle Lo menor Posible Si pone Esa Ahí le quité Ocho Papá Te vas a morir Bebé Ahí te voy a quitar Tres Ahí no te quito Nada No te quito Nada No te quito Nada Y bueno Esa se me muere Simplemente se me muere Ok Entonces Vamos a darle Un poquito de sabor A esto Y ataquemos Que se le muera Al Dario Al final también Creo que esa va De último Eso va de izquierda A derecha Así que ahí le quitamos No Mira eso Papá Mira eso Papá Mira 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 Excelente Bebé Que buena Carta Papá Esa carta Haberla metido A tres Fue lo mejor Que pude haber hecho En mi existencia No se ni en que rango Vamos Brother Pero estoy bastante Contento Chicos La verdad Aquí nos fue muy bien Rankeamos muy bien Con el mazo Me fue bastante bien Vamos a echarle un ojito Así rapidito Al mazo O sea Me gustaría que se viera Una forma más grande Pero pues esta es la única Forma en la que se ve Aquí más o menos Pueden ver las cartas Que están saliendo Si de pronto Quieren imitarlo No se Aunque tampoco es Uy no El mazo meta Super 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 meta Super Saiyajin Pero me ha ido bien La verdad Me ha ido muy bien Con el mazo Y ya Ese es todo El mazo completo No se si hay una forma De mostrar mejor El mazo Pero pues por el momento No se Lo muestro así Chicos Espero que les haya gustado Estas partidas Clasificatorias De Legend of Lunaterra Y nos vemos En una próxima ocasión Bye bye Chau 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 Gracias.